Lo escucha, eh, lo escucha, salta con la deagle, tu, headshot, nooo A ver, eh, nooo, increíble, muy buena, eh Bueno chicos, vamos a reaccionar a uno de los mejores jugadores de arena breakout Seid o Sade, no se como se pronunciara, dejo los créditos en la descripción Este loquito juega desde la beta sus inicios Y vamos a ver como se desenvuelve en una partida, ok, es uno, es considerado por la comunidad Uno de los mejorcitos, yo sé que hay varios, os pueden mencionar en los comentarios otro para que pueda reaccionar Y vamos a ir viendo, a ver, no se porque está disparando ahí a la ventana, habrá visto a alguien o algo Esta zona siempre hay un par de gente, bueno, ojo, a ver ¡Eh, hay uno ahí! ¡Bueno, real ese! Headshot, no pobre men, te matan con deagle Yo no se como se va a desenvolver en esta partida chicos, iba a hacer todo con deagle, pero es el reto, lo va a intentar Ok, lo va a lootear, genial, te matas al primero con deagle Nada mal ¿Qué hace con tantas granadas? Nunca vi a alguien con tantas granadas ¡Increíble! Imagínate ¡Y el llavero que tiene, loco! ¿Dónde se consigue semejante llavero? ¿Lo están viendo? ¿Dónde se...? Increíble ese llavero Ok Bueno, sigue con deagle, está yendo para la parte del motel Bueno Ya de por sí tiene un buen aim para pegar headshot, ¿no? Bastante bien Suscríbanse chicos a este canal que voy a estar subiendo también contenido de arena breakout, reacciones, partidas y demás Estoy subiendo muchos juegos mobile ¡Ojo! Un escape chicos, ese no era real Ok, por ahora bastante bien, me gusta como se mueve, como dispara, como piquea Está espectacular, ¿eh? ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Es uno real ese! Casi lo matan, loco Va, casi no, no lo tocaron, le pegaron en las partes íntimas Bueno, a ver ese spot Piqueando un poco Ok, lo empiezan a enrollar, esto me gusta porque ya vamos a ver un poco el combate Me gusta ver un poco de PvP, no solo luteo y matando scaps Sino vamos a ver cómo se desenvuelve ¡Upa! Tremenda predicción tuvo ahí que iba a subir por la escalera Ese nota que conoce el mapa El spot que está agarrando para disparar Bueno ¡Ojito! Escuché una por izquierda ¡Toma! ¡Eh! Le pegó, ¿eh? No le hizo daño Solamente consumió armadura Vieron que cuando hace el polvo gris es porque, bueno Le pegó la armadura y no le pudo hacer daño Va a tirar granada, ¿eh? Claramente Le vino uno por izquierda ¡Uf! Va a agarrar Tremenda Tremenda granada ¡Uf! Creo que se la... Creo que se la comió con papas esa granada ¡Ah! Esto debe estar herido Una de dos Ok, ese arre lo luteo del cuerpo que mató al principio Está viendo... Va por la mitad, ¿no? A ver, hay que tener... O sea, hay que ser valiente para jugar a solo Diggel, loco, ¿eh? Ya este gente que se... Ya quiere meter otras mecánicas en el juego Empieza a probar cositas como esta Y claro, te encontrás a un loco como este en la partida y... Ok Ahí esperó un ratito Tiró un gas Creo que está esperando... No sé si lo... Le vi el pixel, ¿eh? Le acabo de ver el pixel ¡Ahí está! ¡Ay, cómo se regaló! Le pegó Creo que lo... Lo... Lo lastimó, ¿eh? Un poquito de pre-fire Creo que lo lastimó Ok, va a recargar balitas, ¿eh? Tremendo ese llavero Me dicen en los comentarios cómo se consigue Yo tengo un pobre llavero de tres llaves, loco ¿Cómo se consigue ese llavero? Bueno A ver, no sé si lo habrá conseguido antes de la beta esta persona Porque si probó la beta debe ser partner o algo de Arena Breakout, claramente Porque juega desde sus super inicios Ahora hay mucho jugador de Arena Breakout Pero hay mucho jugador que ya viene de la beta arrastrando partidas Creo que uno mató Claramente no están pullando tanto ¡Oh! ¡Headshot! Lo mató Headshot, claramente Espectacular Espectacular, gente Ya acabemos un poquito del calibre de este jugador No sé por qué ¡Ojo! ¡Batea una granada! ¡Ah! ¡Hay alguien ahí abajo! Le queda uno Ok Se la está campeando durísimo, claramente O sea A ver, es lo que haría, ¿no? Yo tal vez si veo que mataron a todos mis amigos Me voy por abajo Ya está Trato de subir por un motel O creo que no sé si hay salida Sí hay salida acá, ¿no? Sí, claro que sí Lo escucho herido Y encima está herido, loco Puede tener quebradas las piernas O no puede tener curas ¿Qué va a hacer? Lo escucha, ¿eh? Lo escucha Salta con la deagle ¡Headshot! ¡No! Increíble Ya está Con estas jugaditas podemos ver Que es Muy buen jugador Bueno, cajita Se va a tumbar con la deagle Nada más Nada mal ahí Con buen aim Increíble, ¿sí? Increíble Yo sé que debe haber más jugadores buenos ¿Sí? De a poquito van saliendo jugadores muy buenos Pero ustedes miran en los comentarios Vamos a ir reaccionándolos acá en el canal ¡Oh! ¡No! ¡Era un francotirador! ¿Qué hacía ahí? ¡Ey! Bueno, la estaba reviviendo ese mene Creo que no era un scab Al pixel ¡Opa! Tiene el brazo ¡Epa! ¿No tiene paracirugía? Creo que no tiene paracirugía, gente Creo que no tiene paracirugía Es que creo que está jugando al full rush O sea, hubiese luteado los cuerpos que mató anteriormente O no se querrá curar, no sé Ah, no se quiere curar Capaz no le importa, ¿no? Bueno ¡Eso es real! ¡Ay, ay, ay! ¿Piqueo? ¡Uh! ¡Lo mató! Muy buena Ok, tiene malo en los brazos Y la parte de... Zona íntima, pero... La parte de la cintura, vamos a decir, mejor dicho Perfecto Ok, gente No se va a curar el crack, ¿eh? Capaz no le importa No sé qué... A ver, obviamente lo más importante son las piernas Cuando te... Te dañas una pierna, chicos ¡Eh! ¡No! Lo mató un campero ahí Y va a ir a lutear a los cuerpos Ok, primer intento Muy bueno Va a ir otra vez con Deagle Esta vez modificó la Deagle Tiene mira de punto Y láser Ok Segundo intento, ¿eh? Bastante bien el primero Y ya me dejó sorprendido Ok Tranquilo Bueno, está analizando un poquito la situación ¿Escucharon el silenciado? ¡Opa! ¡No! ¡Qué buena! Muy buena Se regaló el menese Mirá por dónde lo mató Se conoce todas este men, gente Ok, unos escapes O sea, un loco mató a otro O capaz a un escape Y estaba luteando Y te mata uno con Deagle de lejos Qué tristeza, ¿no? Bueno Bueno Piqueo, piqueo Piqueo, piqueo Perfecto Uf, loco Bien, va a lutear un poquito Claramente Hay que sacar Bueno, tenía Epa Bueno, ¿eh? Tenía bastante granadas ese Va despacito Se escucha gente corriendo No sé si eran los escapes de De motel Pero está parado en el medio Creo que el chabón No le está importando tanto Está jugando agresivo realmente Si no, te pondrías ahí en el medio Que tenés algo del otro lado arriba Ok, va por sótano Uf, loco A ver, meterse con Deagle capaz a motel Está complicada la cosa, ¿eh? Si te grullan dos Creo que No la resistís Estaba potente ese escape Ahora le van a venir todos los militantes Claramente Con el quilombo que hizo Preparate Encima Está en bloqueo Seguramente Pegan durísimo gente ¡Handshot! Bueno Se bajó uno Me encanta como suena Cuando le disparás en la cabeza Loco, ¿eh? Está tremendo ¡Oh! Están todos ahí Ok, ok, tranqui Guay, increíble Cómo pique a gente A mí me gusta reaccionar A estos jugadores Porque obviamente Ves un poco de mecánica Y ves algunos spots interesantes Granja es un mapa Que para practicar Jue muchísimo Y la gente pro Vuelve a granja Después de un tiempo Porque normalmente Te encontrás rápido El pvp también Chicos No más que nada Por el loot Sino también Para divertirte un rato ¡Wow! ¡Todos en fila! ¡Madre mía, eh! ¡Madre mía! Bueno Pero se mató Al boss Ese es el boss ¿No? Tranquilo Tranquilo, amigo Bueno A ver, chicos Me gustaría saber Lo del llavero Realmente Quiero que me digan En los comentarios Luz Ese llavero Se consigue De tal forma Porque no lo encontré En ningún lado Aunque sea uno Más grande Que el del 3 Yo tengo el de 3 Tiene que haber algo ¿No? ¿O qué va a abrir La habitación? Ahora a ver Si se saca algo Uf, la llave De esa habitación Sale como 700k Para ver Que tiene buen profit Le importa Pero nada Una vez que tenés Empezás a conseguir Llaves y demás Y jugar El profit Lo levantás rápido Bueno Un reloj Ay, qué lástima Estaba bueno Que salga algo Me encanta Cómo gira la deagle Cuando la saca Está genial Esa deagle dorada ¿Es un skin? ¡Ojo! ¿Viene uno? ¡Ay! A ver Está difícil Si tiene una Algo Alguna R De cerca Tiene que pegar Headshots Si o si Supongo Es muy lenta La deagle ¡Ey! ¡Ah! Lo acabo de Mufiar GG igual Vamos con el Tercer intento El primero Estuvo espectacular El segundo Espectacular Vamos a ver El tercero Es que estaba difícil Estaba en una habitación Creo que se Acorraló mejor Y si no le pegaba Era imposible En la cabeza Un tiro en la cabeza En el pecho Tenía que pegarle Opa Está escondido En los arbustos Hay gente real ¿Eh? Están ahí Al frente Creo que ese real Saltó Granadita Está en la parte De la casa ¿No? Sí En la casa De campo Bueno Está brullando ¿Eh? No sé si habrá matado Alguien con granadas Inicio de partida Ojo Los escucho Son reales estos ¿Eh? Porque mataban Los scabs Los scabs ¡Ay! ¡Muévete! ¡Wow! ¡Al frente! Te va a matar El scab Madre mía ¿Eh? Se está moviendo Rapidísimo Porque se estaban Pullando por otra parte Ahora no nos encuentra ¿Eh? ¡Ojo! Bueno Creo que los perdió De vista Se va a ir Por el costadito Se habrán ido ¿No? Porque Allá vi uno Sí, sí, sí Eso es real ¿Eh? Míralo No sé si la verdad Ey, con punto Está mucho mejor La Deagle En la primer partida Está bueno Que haya jugado Uno con la Deagle Pelada O sea, sin nada Y ahora tiene Punto Y mira láser Está bueno Que dé las dos perspectivas Así que Qué linda Que está la Deagle Chicos Está muy linda Bueno, se va a lutear Un par acá Ah, eran reales Lo que mató ahí Ok ¿Lo habrán matado Con la granada? ¿O habrán peleado Y después se fueron? Me dejó en duda ¿Eh? Bueno Ahora ya tiene la R Claro Capaz Esta sería Su No sé cuánto iría Del video Porque no lo vi Esto, ¿eh? Ok Todavía quedan Cinco minutos Y yo creo que Va a querer terminar Una partida De win ¿No? Así que capaz juega ahora Con la Deagle De cerca Y de distancia Tal vez el AR No sé Vamos a ver a continuación Porque esto lo estamos reaccionando juntos Sí, va a ser eso Wow Che Me gustó como disparó eso, ¿eh? Me gustó como disparó eso Lo acabo de ver por la ventana Cuidado Ok Está disparando la madera Para ver si se asoma Ok Ahí Ahí se vio Bueno Esa es buena, ¿eh? Un poquito de baiteo El otro chusmea por la ventana Que está pasando por ahí Tuki Pero bueno Lo va a intentar de nuevo Ahí está No Qué bien la hizo Qué bien la hizo No, amigo Te fuiste baiteadísimo Loco Te dan cuidado, chicos ¿Sí? Tip de acá Se escucha un disparo misterioso Nos asomés todo el cuerpo ahí Tenés un francotirador ahí Apuntándote Haciéndote un baiteo Se lo comió con papas Le quedó la cara de payaso al men Estaría bueno que se pueda hacer parkour por las ventanas, ¿eh? Sería lo normal Pero bueno Capaz Siendo un shooter realista Con todo el equipamiento que llevas Capaz es imposible No sé Qué opinan ustedes Pero Creo que en la mayoría de juegos Se puede hacer un parkour por una ventana, ¿no? Para Capaz por cuestiones de De las rutas que tienen los mapas Creo que tiene el presentimiento de que hay alguien más, ¿eh? Porque está muy cauteloso Muy cauteloso Bueno, entró Ven que como que no quiere A ver ¡Ah! ¡No! Increíble Muy buena, ¿eh? Me gustó esa kill, loco Fue arriesgadísima esa kill No fue como la parte anterior Que le entró uno Sino él entró con la deagle Y tenía la R Sí, puede haber disparado de cadera Capaz Pero bueno ¡Wow, man! ¡Wow! Ahora entiendo por qué por la comunidad Es considerado Un buen jugador Habría que ver también jugadores Asiáticos, ¿no? Porque Arena Breakout Es En Asia A full Chicos Y tiene Ahí la re trijardean Yo creo que debe haber jugadores ¡Eh! ¡Eh! Le hice muy bien Asomó por derecha Bueno Escab Puntitos Puntitos para de clasificación Va a lootear el de Que mató adentro con la deagle Nivel 28 El crack Balitas Ok Vaciando un poquito Los cargadores Espectacular Ojo Looteó absolutamente todo Gente ¡Epa! Creo que respawniaron otra vez Los scaps ¿No? Puede ser Abre puertita Se encuentra un león Mirá que lindo Papá Que delicia Gente ¿No? Entrás y tenés un leoncito ¿Eh? Que delicia Loco Bueno Ya tiene su partida Yo creo que Me voy Claramente Maté un par con deagle Maté un par con AR Jugadita Y ya tenés un gameplay Pero El chabón Tranquilo A ver No sé si va a meter El leoncito En la caja fuerte Yo lo haría ¿Eh? Que a ver Igual ¿Cuánto se mató gente? El profit ¿Cuánto sacará de profit? Con el leoncito Y todo lo que se está llevando Un millón Creo que decía En la miniatura Pero no me acuerdo Pero yo creo que va a sacar Un profit tremendo ¿Eh? Se lleva ahí Un par de cositas Ok Acomodando un poco todo Momento de tensión De acomodar todo Eh Ok Creo que estaba desarmando el arma Creo que está luchando el último Saca las balas Ojo Lo mataba Gente Lo mataba el escape No Lo mataba el militante No te la puedo creer ¿Saben qué tristeza? Ojo ¿Qué fue eso? Y se va Ok Tremendo 30 minutos de partida Fue esa Increíble Vamos a ver un poquito De estadísticas Ok El rango Tenemos ahí Sacó un profit ¿De cuánto? Ahí es el león 400 400 mil 500 mil De profit Bueno Mató Ojo que mató Un par reales Eh Nada mal esta partida Cuatro O sea Teniendo en cuenta Chicos Que vimos dos primeras partidas Se mató unos cuantos Un millón De profit Con el leoncito Con digger Un poco de AR Teniendo en cuenta Chicos Que las dos primeras partidas Hizo prueba Y ya la última Y ya la última La trijard Puedo considerar que este es Uno de los mejorcitos jugadores Que he visto Si Moverse Y hacer un reto Que sea Diferente Espetacular Quiero que vean los comentarios Chicos ¿Qué les pareció Esta partidita De Zay Increíble Jugador Quiero que vean los comentarios A ver que opinan Recomendarme a otro jugador Para que reaccione Pero la verdad Muy bueno Vimos jugadas muy impresionantes Puro headshot Momentos de tensión Que salió vivo Otras que bueno Le costó un poco Pero realmente Espetacular Chicos La verdad Increíble Como siempre Yo a todos ustedes Chicos Si les gusta mi contenido De arena precaut Aquí en mi canal De juegos mobile No se olviden de suscribirse Activar esa campanita Y que les parece Y nos vemos En el próximo video ¡Vamos!